Ayer no pasó desapercibido, ni mucho menos, pero probablemente porque tenga que ver con que era domingo y con que no se contabilizan todavía, digamos, hay menor personal cargando, pero ayer hubo cero muertos en la provincia. Y además hay una muy baja circulación del virus, muy baja. Hoy escuchaba muy temprano a una viróloga nacional anticipando que la cepa delta tiene muy baja circulación, que está controlada y que podemos augurar, no significa que lo podamos asegurar, que vamos a tener una primavera-verano de baja contagiosidad, bla, bla, bla. Pensaba... ¿Cuánto tiempo esperamos esto? Sí. ¿Cuánto tiempo esperamos esto? Que yo espere los reportes, yo siempre leo los reportes y digo, bueno, 12 muertos, 13 muertos, 7 muertos. Siempre digo que es una tragedia, un muerto, dos muertos, ¿viste? Y ayer cero muertos. Sí, y te agrego, bueno, otro de los títulos, nosotros lo dábamos también bien temprano, según el registro de ayer del Ministerio de Salud de la Nación, fue la cifra más baja desde junio del 2020. Desde junio del 2020, o sea que estamos pasando el mejor momento de la pandemia, desde que la conocimos, estamos pasando el mejor momento de la pandemia, creo que es el momento de ir flexibilizando, hay cosas que yo creo que ya están, muchachos, digo, bancos, aflojen con el tema del turno, empiecen a atender personalmente a la gente. Registro civil. Registro civil, todas las dependencias del Estado, duchas en los clubes, presencia de los padres en los partidos de los chicos de cualquier deporte, digo, normalicemos la gente. Yo miraba lo del sábado en Rosario, lo de las peatonales. La verdad es que la gente necesita normalizar, hay que descomprimir un poco la vida, porque nos lo permite el grado de circulación. Digo, barbijo en la calle, en la calle, no estoy hablando de los negocios, barbijo en la calle, ¿hace falta que sigamos con barbijo en la calle? Bueno, hay gente que ya se relajó en ese sentido, no se ve mucho en la calle, pero bueno. Los pregunto desde el punto de vista práctico, real, ¿por qué tenemos que ir con barbijos en la calle cuando vas a distancia de la gente, cuando las probabilidades de contagio son nulas? ¿Por qué tenemos que ir? Digo, porque la normalidad de algún modo también nos hace vivir un poco mejor, eso de estar un poco más relajados. Hay mucha gente con doble vacunación, eso es importante, falta mucha gente, pero hay mucha gente con doble vacunación, y hay que empezar a hinchar con que se vacunen los que no se vacunaron, voluntariamente, porque digo, de verdad, a esta altura no es un problema de ellos, que lo es, pero no es solamente un problema de ellos, es un problema solidario, digamos, si se contagian, no solamente se ponen en riesgo, sino que ponen en riesgo a los demás que tienen comorbilidades, digamos, eso de, no, yo no creo en el COVID, no creo, bueno, la verdad es que los números te están dando una bofetada, o sea, hemos bajado el nivel de contagio del COVID a niveles muy bajos, y las personas que permanecen internadas son todas personas que no están vacunadas. Sí, queda pendiente lo que va a pasar con los jóvenes, bueno, vos lo decías, por ahora la cepa delta está controlada, se está haciendo una vigilancia muy minuciosa sobre los casos que aparecen, creo que el control se tiene que profundizar, y me parece que también así estuvo ocurriendo en la provincia y en el país, con las personas que vienen del extranjero, de los lugares sobre todo donde hay circulación de esta cepa, pero los que todavía quedan con riesgo y desamparados son los adolescentes, y el fin de semana el dato fue ese, que estuvimos anunciando la vacunación para ese grupo etario aquí en Santa Fe, en Rosario, y las vacunas no llegaron. Se está viendo eso, que bueno, hoy supuestamente con el cargamento de Sinopharm, completamos los 63 millones de vacunas a nivel país, pero no están llegando a Santa Fe, el operativo de vacunación hoy, yo lo daba hace un rato, bueno, sigue con reprogramados. Sí, siendo muy bajo además, muy bajo. Reprogramados y bajo. Ayer había 200, 37, la verdad es que fue muy notorio cómo vacunaron así de manera muy importante durante los días previos a las elecciones y después bajaron, digo, la verdad, de algún modo son las cosas que enojan a la gente también, digamos, ya está, a la gente no le pasa desapercibido eso, no le pasa desapercibido cuándo haces algo por las elecciones, cuándo no, pero al margen de eso, volviendo al punto, más allá de que hay que seguir cuidándose, hay que seguir teniendo distancia, seguir usando barbijos en lugares cerrados, seguir teniendo una distancia de un metro y medio y mantener la costumbre del alcohol en gel, digamos, que me parece que está bien que haya venido y que se quede, porque todos tenemos, pensaba yo cuándo volvíamos a tomar mates, es un paso. Y para mí es como que es algo que ya se impuso. Ya no. No, ya no. Ya no. Ya no. Aparte por cuestiones de salud, es una costumbre que creo que debe quedarse. Mirá. Debe quedarse. Por lo menos yo, a mí me pasaba, bueno, Es una asquerosidad el mate cuando lo pensás. podríamos decir un caso particular, pero ya mi médica de cabecera desde hace muchos años me había recomendado no compartir el mate, porque era común que tenga faringitis, laringitis de manera reiterada, zafé un poco con la vacunación antigripal, pero una de las recomendaciones es no compartir el mate. Lo podés compartir dentro de tu grupo familiar, con tu esposa. Nunca lo dejé de hacer. Nunca lo dejé de hacer. Bueno, ya como que creo que por cuestiones de salud, higiene, deberíamos mantener esa costumbre de no compartir el mate. Bueno, el mate es sencillo. Convengamos que el mate es antigiénico. O sea, es una costumbre antigiénica. Digamos, me parece que vino el COVID a acomodarnos. Creo igual que hay un círculo íntimo que lo comparte y está bien, porque es una costumbre. Ahora, es cierto que eso de estar en un partido de tu hija y que venga un desconocido y te diga me das un mate y es como... Bueno, lo que nos pasaba siempre es lo que nos pasaba en la radio. Claro, venía alguien. Venía alguien, entraba al estudio y directamente sacaba el mate del termo y se se va a un mate. Me da un mate. Sí, ¿cuántas veces? Tiene que hacer una boca extraña. Hay un poco de prejuicio también, no es solamente la higiene, hay un poco de prejuicio. No se trata ni más ni menos que de la saliva del otro. Sí. En el fondo. Pero bueno, hay cosas que se vinieron a quedar y hay que usarlas, la distancia, la distancia, mantenernos a distancia del otro no nos obliga a estar, nadie nos obliga a estar pegados en una cola, a entrar cuatro a un kiosco cuando se puede entrar dos. Hay cosas que ojalá las podamos mantener como hábito, más que sanitario, además hábito por respeto al otro. Pero después hay cosas que ya estaban, ya están, ya están. Yo quiero volver a la cancha, quiero salir a caminar sin barbijo, ni necesitar del barbijo todo el tiempo al aire libre. Creo que es un buen momento para que vuelvan a trabajar presencialmente todos. Basta. Bueno, las reuniones que se hicieron en las últimas horas están relacionadas también a la posibilidad de reabrir los boliches. Ahí como que lo veo un poco más complicado, pero... Con porcentaje. Yo creo que también es bueno que los boliches no se conviertan en amontonamientos de gente. Y hay boliches aquí que te permiten, que tienen espacios abiertos, que son patios. Pero ¿por qué no reducir al 70% o al 60% y no permitir que eso se convierta en una marea humana? Digo, también es bueno que aprendamos que eso tampoco está bien. En tiempos de pandemia o en tiempos de no pandemia, no está bueno que metas a 10.000 personas en un lugar donde entran 10.000, porque no tenés, no respirás, no, digo, a lo mejor me dicen, pero sacrificamos un porcentaje de la ganancia. Bueno, macho, recalcula el negocio. Pero, digo, sí, porque tu ganancia está en las pérdidas que tiene el Estado para después tener que atender a todas las personas que se contagian en los hospitales. Bueno, pero al punto que iba, no se terminó la pandemia, obviamente sería una irresponsabilidad decirlo, no sabemos cómo va a seguir la pandemia, porque no tenemos idea si hay variantes nuevas, si no va a haber, si las vacunas tienen o no duración de protección, hasta cuánto, si no nos vamos a tener que vacunar todos los años, digo, hay un montón de preguntas sin resolver, pero, pero,